... ...desde luego la previsión con todo detalle... ...y esas tormentas que pueden aparecer a final de semana... ...y con ellas que bajen un poco las temperaturas... ...y también hablaremos... ...de algo en lo que están investigando... ...para ayudar a combatir el cambio climático... ...y aquí en España... ...con microalgas... ...que pueden comerse el CO2... ...y tener incluso otros beneficios... ...todo ello a la vuelta... ...de escasos minutos. Bueno pues ahora vamos a mirar mucho más al futuro... ...no hablar del tiempo sino del clima... ...y del cambio climático... ...y de cómo se puede combatir... ...incluso con investigaciones científicas... ...que están haciendo muy cerquita de aquí... ...de donde estamos nosotros de Madrid... ...en aeropuerto de Barajas... ...con microalgas... ...sepan por qué y cómo. Estamos en el aeropuerto de Barajas en Madrid... ...pero no vamos a coger ningún avión... ...lo que os vamos a enseñar... ...es un laboratorio de microalgas... ...que está aquí en el corazón de Barajas... ...y por qué se producen aquí microalgas... ...pues porque se las vamos a utilizar... ...por ejemplo en agricultura... ...en farmacia, en cosmética... ...y además para luchar contra el cambio climático... ...vamos a mostrároslo. Junto a las pistas hay un increíble laboratorio... ...donde se cultivan microalgas... ...aquí hay miles de millones... ...y para qué se usan... ...Iberia y Aena quieren usarlas... ...como combustible para aviones. Hemos conseguido hacer... ...un cambio en el metabolismo de las microalgas... ...que nos permite duplicar... ...la cantidad de ácidos grasos... ...precursores del biocombustible. Aquí están nuestras protagonistas... ...a vista de microscopio... ...llevan millones de años en nuestro planeta... ...produciendo oxígeno... ...formando la atmósfera que respiramos... ...pero es que además... ...les gusta comerse el CO2... ...son muy eficaces... ...contra el cambio climático. La microalga captura ese dióxido de carbono... ...se queda con el carbono... ...que pasa a formar parte de su composición... ...y libera el oxígeno... ...que luego es respirador por nosotros. Pero tiene otros usos. Uno de los usos de estas microalgas... ...es en la agricultura... ...con tan solo 5 litros... ...podemos fertilizar... ...toda una hectárea de cultivos... ...para obtener más frutos y mejores... ...y además combate el estrés hídrico de las plantas... ...algo muy útil en estos tiempos de sequía. Y lo que es más curioso... ...se pueden producir en el centro mismo de la península... ...aquí en Madrid... ...no hace falta extraerlas del mar... ...se cultivan. Como veis el mundo de las microalgas... ...es fascinante Roberto... ...pero es que además es un producto español... ...que están exportando... ...a China, a Australia... ...a Sudáfrica, a Latinoamérica... ...servirá para fertilizar muchos campos de cultivo... ...recordar que hay 800 millones de personas... ...que pasan hambre en el mundo... ...las microalgas... ...pueden ayudar a encontrar una solución Roberto.